Hola, ¿qué tal? Amable auditorio, estamos de nueva cuenta en Visión Universitaria y nos da gusto celebrar con ustedes un año más de transmisión informándole sobre lo más relevante de nuestra Universidad Autónoma de Yucatán. La Comisión Nacional para la Defensa de los Usuarios de las Instituciones Financieras llevó a cabo en la Facultad de Economía de la UADI la Semana de la Educación Financiera 2012 en la que se destacó la importancia de la planeación y ahorro, así como del uso responsable del crédito. Lení Sánchez Peniche, delegada de la Conducef, destacó que el evento tuvo la intención de que la gente adquiriera los conocimientos necesarios para hacer uso inteligente de los servicios financieros en beneficio propio, además de saber descifrar y asumir riesgos implícitos en los productos. La Facultad de Ingeniería Química de la Universidad Autónoma de Yucatán inició los trabajos del 24º Foro Científico y Tecnológico, que incluyó la participación de estudiantes y académicos de cinco programas de licenciatura y tres posgrados. Conferencias, talleres, presentación de proyectos, mesas de discusión, feria de emprendedores y visitas a industrias de esta ciudad integraron el programa de actividades del evento que tiene como sede el Campus de Ciencias Exactas e Ingenierías de la UADI. Roberto Campos Navarro, académico de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México, afirmó que el Sistema Nacional de Salud registra fenomenal atraso en interculturalidad. La interculturalidad se refirió a todas las culturas que deben tomarse en cuenta y que los servicios deben adaptarse a ellas. Precisó en la jornada inaugural del Seminario sobre Interculturalidad y Salud que realiza la Unidad de Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Yucatán. Con respecto al efecto de las campañas de prevención contra problemas como el cáncer de mama, dijo que en el campo es problema grave que urge ser neutralizado porque afecta a las partes de la mujer donde siente más pudor y pena y por ello es fundamental facilitar los estudios que permitan diagnósticos más oportunos y tempranos. Con el lema 50 años, forjando profesionales de excelencia, inició el programa de aniversario de la Facultad de Contaduría y Administración, donde como parte del evento inaugural se presentó a la típica Yucalpetén, una de las orquestas símbolo de la cultura yucateca. Otro espectáculo dancístico fue Fragmentos del Flamenco a cargo de la Compañía Estatal de Danza Española La Rioja. Antes de despedirnos le informo que del 15 al 19 de octubre en el Teatro Felipe Carrillo Puerto, el Centro de Investigaciones Regionales Doctor Ideya Noguchi llevará a cabo las Jornadas de Difusión 2012. En esta ocasión se abordará el tema Mitos y Realidades de la Cultura Maya. Y bien, esto ha sido todo por hoy. Le esperamos en la siguiente emisión de Visión Universitaria. Mi nombre es Fabiola Herrera Contreras, Luz Ciencias y Verdad. Hasta la próxima.